Música Les mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Pues amigos y amigos, ya me voy a subir un nuevo video Nos encontramos aquí en el Cheque de las Torres Nuevamente con mis amigos y colega Ray Prox A ver que tal La verdad vamos en busca de billetes aquí antiguos Billetes con valor, viejitos O unas monedas tal vez de plata de oro Que también, lógico, sean unas monedas de acá Chicas diferentes, muy especiales Hola Ray Prox, gracias por acompañarnos a este nuevo video Bueno amigos, espero que nos acompañen Y que tengamos suerte en recorrer este Tiangui del día de hoy Encontrar algo chido para la colección de gotitas de agua y fero Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Va chido! A ver qué onda, qué sucede, ¿no? Pues acompáñennos a este nuevo video, a esta nueva historia con mi amigo y colega Ray Plox Nota de Agua de Perra Y lógico, los artistas o los personajes más importantes que son ustedes, los vendedores Y por cierto, algunas personas que vienen acá a comprar van a salir en su video Nota de Agua de Perra ¡Adiós! No, mejor que te va a ofrecer por mí Me dice que los dos funcionan por 500 baros Y ahorita los probamos en la casa Permíteme Ray Plox Está bien, chido, ya permíteme Deja yo pagarlos Por favor, señor Sería tan amable, por favor Por favor, cámbrese, señor 500 baros por 2 está chido Sería tan amable, por favor No puedo decir, son 500 Y traemos, acá vamos a tomar lana, eh, para chacharear Bueno amigos, aquí el dinero que trae mi papá Ese es el que gastaba cuando era chico, ahí estaban sus 500 Y eran los que nos daban para gastar en las pañuelas ¿Pero qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es falso Pues amigos amigos, hay que tener que hacerse el mejor billete de la neta que... La 500 Moneda mexicana, señor Y vea, aparte es moneda mexicana Señor, si está amable ¿No? Nos va a regalar ¿Van a rechazar las monedas mexicanas? No, no, no Oye, pues mientras ahora vamos a comparar ellas de 500 de antes De 500 de ahora Exactamente, muero la chida, ¿no? Ahí está Bueno, ni modo, nos felicitamos, amora Para pasar el video ¿Así como está? Mi sorpresa, mi sorpresa, que vale Bueno amigos, aquí estamos con mi papá gotita de agua FR Y nos va a deletar con un toqueo de clarinete Pero más que nada, amigas y amigos, quiero llevarles a través de este... De este canal Este... Pues este otro aparato de sonido, hay que llamarlo Que este... Que usan las bandas mexicanas, se cae bien chido Es un clarinete, ¿no? Nos dice aquí el señor que se sorprende aproximadamente, ¿qué prensa es? 1.200, 1.500, vale aproximadamente Pero... La cañita no es cara, ni le duele 50 pesos En buenas condiciones, ¿no? Nos dice el señor que la verdad, prácticamente que creo que no toca Una de las cosas, o no toca, o la verdad yo ya no, este... Chifro Claro que sí toca, mira, fíjate, tocarlo y vas a ver como así tocan Ya vieron amigos, realmente mi papá hace la rifa Hasta ahí llega la... Ya digas, amigos Pues amigos ya vamos con el video y dejamos saludos aquí a... A nuestro valedor que permitió... Llevarles este contenido a ustedes ¡Vamos! Como ven aquí estamos viendo así que... Varios... Varios... Varios carros acá chidos... Hay un transforme todo destrozado, pero acá este... Pasé hace rato... La neta me latió algo que... Algo de... Algo de música, pero también aprovecho para buscar este... Algo antiguo como... Las monedas o billetes... Ojalá encontremos aquí billetes y monedas... Véjense para acá porque este lado es donde están las... Las cosas... Aquí es donde... Conví este... Que me llamó la atención... Tenemos aquí las tazas chidas y... Las muñecas... Aquí es que estamos observados así que... Los este... Canijos discos... ¡Chíganle! La colección de oro de la... La troma yucateca... Hablan desde la música ranchera... Los hijos son este... Cinco hijos compactos... Y las que crean... Amigas y amigos... Por todo... Por lo que me ha gustado... La neta me ganaron lo que yo quería... O sea... La música ranchera chida... Qué mala onda eh... Pues por... Ponerme a usar... ¿Qué crees que me ha ganado? Oye manedor... Y lo otro álbum que tenías aquí... El otro álbum que tenías... Tienes tres álbumes... ¿No? Tengo uno de música mexicana... Anda... Antes de cantar... Cantar es de mi tierra... No... Cantar es de mi tierra... Está chido... Bueno... Se ve chido... El tema... ¿Cuánto vas a ver este? Treinta... Treinta varos... Treinta varos... Treinta varos... De hecho son... No... Así que son tres discos... Amigas acá... Qué chidos... Para... Vamos por... Vamos por leer... Vamos a leer unas canciones... Cuáles son las que hay acá... Chidas... Necesito una lupa... Porque ya me cansaba de ver... Vi la de esta chida... Oye... Tú sabes leer acá... Chido... Ah... Bueno... Para las mañanitas... Qué chula es... Qué chula... Qué chula... Ay... Qué chula es Puebla... Está para donde la gente... Por eso... Me regrese por este cariño... Disco... Cantar es de mi tierra... Que digas... Que digas... Que digas mi tierra mexicana... Me llevo ese valor... Oye... Este... Y nosotros... Están allá abajo... Por ejemplo... Los gran sectos... De la música ranchera... ¿Cuál de dos? La tira... Se baja en 30... Ajá... Es... Así que... Se baja en 30 igual... En 30 igual... Igual... Órale... Oye... No seas gacho... Puedes leer... Leer a que se acaban las canciones... Están allá atrás... Mmm... Es... Es como un chorro... No... Algunas... Algunas... Por decir... Cucaracho... Palomo... Están bien raros los nombres... O estás igual que yo... No puedes rir... Salentín Reyes... Salentín Reyes... Salentín Reyes... Alba Cuevas... Ahí es la cueva... Ajá... Hay varias... Son chorros... Ok... Bueno... Está bien... Me voy a... Me voy a llevar... Me voy a llevar los dos... ¿Sabes? Pues amigos... A ver... ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No... Por favor... No... Caramba 500... Por favor... ¿Te cobras? No... Ya que tenemos uno de quinienton... ¿Qué hora... Por favor... ¿Pues esta web de quinienton? No... Pues este idea... No... ¡Jaja! ¿Ya lo aceptas? Bueno... Pues amigos... Hay la gente la verdad no está aceptando mi dinero... Mi diente de quinienton... ¿Si quiera lo que... Oye una pregunta... ¿A poco es falso? yo creo que es bueno a ver es original o o que onda o es falso si es falso posible no me lo aceptes bueno en realidad si es bueno el billete ya es antiguo y estamos en este caso con los amigos un rato para que no estemos en estreno pues si hermanos acabamos de llegar aquí a un lugar donde están como ven pero no quieren aceptar mi billete de aquí en ton quien sabe es muy raro yo creo que lo traías guardado como por tres décadas en tu pantalón y dejó de valer si, si es va bueno ahora si vamos a pagar con este ojalá ya se irá este está recién hecho también ojalá ahora le va este de quien de parte de Rigo de Rigo oye no seas gacho Rigo aprovechado porque nos deleitas con un poquito de una dedicación la del sirenito no, no señora si o no te lo he dicho que que sea que sea del sirenito si o no pues dejamos saludos a ti así que a la nena que es tu hija imagino tu sobrina tu sobrina y le voy a pedir acá a acompañar a mis tíos aquí a cotorrer al tianguis ¿no? bueno pues que tenga muy buen día y que pues a ti le ganas parte de las cosas que identifican al pueblo mexicano en este caso sus modelos sus artesanías sus representaciones de los de los dioses por ejemplo por llamarlo el calendario azteca el dios de la muerte el dios de la muerte varias cosas que sí pero para eso vamos a llamar a un especialista que nos va a hablar sobre ello oiga buenos días ahora sí que usted es una de las personas que está digamos que mantiene vivo la cultura mexicana a través de su artesanía ¿si o no? sí a ver cuéntenos un poco sobre su artesanía que tiene ahí abajo eso esa calavera a ver abrenos un poco sobre ello por ejemplo a ver que es parte de su trabajo ¿no? es parte de su trabajo ¿si o no? ahora sí que usted se dedica al vaciado al vaciado de la resina ¿si o no? y esa es la forma de que usted todo esto lo hace mi hermano ajá todo esto pero usted también es el artista que yo hago las metas a que vea y veamos exactamente esa mesa que en realidad no es fácil hacer así o no sí no 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 es fácil me imagino ¿cuánto tiempo lleva de trabajo para fabricar usted esa hermosa mesa una semana una semana desde que hace la formación las rocas irlas seleccionando por colores y adaptando a Esakwat ¿es que Esakwat es que está aquí? es la conquista no pero es que está aquí Ah sí Esakwat Esakwat exactamente y aquí vemos A los que nos quedan bien gordos, la neta, la neta Que vinieron de invasores, ¿sí o no? La verdad, una U para los mugres invasores, así de fácil Entonces, como les digo, amigos, así que ese señor está haciendo aquí este Pues, llaveros Recuerditos acá, este, todo de vaciado Unos, unas figuras, unas figuras están acá, la pipa de La Paz Y así, lapiceros, ¿no? Sin olvidarnos de algo muy importante, que también es representativo de México Que es la Caraca y la Muerte ¿Sí o no? Sí ¿Pueden mostrar su cráneo, por favor? Ay, veamos este cráneo exactamente, que también está hecho como ese Rayblox Está chido Y vean, amigos, de aquí en el día de hoy vas a poder encontrar cráneos reales, ¿no? Para hacer como lo quería o lo que quiera Aquí Gotito está viendo este cráneo que se lo quería llevar para hacer brujería No lo saben, pero él era un grupo antes Pues, no, por nada, amigas y amigos, pero la verdad, ya me vi Me vi, me vi algún día, voy a convertir en Calaca, ¿sí o no? Sí ¿Para qué más, la verdad, Rayblox? ¿Sí o no? Ahí está Yo también, pero será el único día que me vean flaco Cuando me convierta en Calaca Pues, sí, absolutamente ahí está así Pues, y sobre todo, amigas y amigos, quiero que ustedes observen esos caguares que están allá, chido Me imagino que eso es como un adorno de centro, ¿sí o no? En un esquinero Esquinero Pues, ¿qué creen que yo no voy a ver en lugar del esquinero? Lo veo cuadrado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿ah? Ah, no, la verdad le quedó padrota esta artesanía, ¿me querés? Gracias Aprovisando, ¿qué precio tiene, para que la gente sepa? 1.500 1.500 barros ¿Y le pueden regatear o no? No, pues ya, el arte no tiene precio El arte no tiene precio Pero la moneda, sí Pero, todas maneras, amigos, ahí está, ya dijo el señor Con todo respeto Señor, muchas gracias y que le vaya mejor que siempre Gracias ¿Qué te parece Rayprox? Seguimos con el video Vamos, la verdad es que este esquinero se ve muy chido para adornar una sala o algo así Así que, bueno, está barato 1.500, yo digo, porque se ve muy padre Vámonos Vamos a ir a la palanca, pero Me estaba usted diciendo que Es que yo he comprado unas palancas Que de hecho ya llevan los juegos incluidos Recuerda que hay unas computadoras que son este Sí Especialmente esas, ¿no? Y trae aquí, tiene un suácil No sé si son las dificultades o las Se me olvida cómo se llaman las metas Es que le Amigos, aquí mi papá quiere aprender sobre este control Que realmente no sabe nada Este es un control para computadora gotita de la marca Microsoft De hecho, como tú lo dices Sí Pero Microsoft también es dueño de Xbox Y ese solo es un control de joystick así para la computadora Realmente no tiene juegos incluidos como los otros juegos que has agarrado Así es para que se maniobre y juegue allí Ajá, sí, es una palanca nada más Ah Tú juega ya en su manual y tal Pero tú puedes descargar cualquier juego en tu computadora porque nadie lo sabe Sí, es para hacer el computador, ¿sabes? Cuando las naves se quedan así es como si estuvieras que juguenas de brazo Que juguenas disparando Es más, tú ni lo sabes, pero tú tienes una PC gamer en el que no juegas nada No, sí Sí, ya pasó, pero a los que me gusta a mí Ah, ándale, exactamente Sí Acá a vender un brazo chido Y pues En los números se divertía y a llevarles contigo a ustedes Ojalá y se diviertan Hola, valedor Ahora sí que llegan a la buena hora, ¿eh? Sí ¿Se acaba de llegar? Ah, ya está, ya nos andamos yendo Quiero una vez que miraron A ver, cuéntenos ustedes ¿Quién nos, así comprándanos con el honor de conocerlos quiénes son acá, chido? Eh, no, pues Yo me llamo Alfredo Me llamo Alfredo ¿Y tú? Jorge Jorge, pues Pues que voy a que echar a platicarnos acá ¿Qué onda? ¿Qué han, este, pues, comprado? ¿O qué, qué, van a torrear o qué onda? No, vinimos a comprar, chéchenla, a ver qué sale Yo vine a La Paca a ver qué salía en la ropa ¿Ah, sí? Sí ¿Apenas para de ahí? Sí, sí No, yo no vamos para allá, ya nos acabamos ¿Ah, sí? No, venimos a saturar Ah, no, pues, chido, pues Así que, bueno, muchas gracias Van a salud a, a quien quieras, a tu jefa, a tu jefe Sí, yo saludo a mi jefe Señor, cabrón, al que va a su chavo, no se ha agrandado Y se viene a hacer magia acá en tianguis Con su varedor No, es cierto, es por el cotorreo, señores El mío, Jorge, también Dígale, jefe, estamos acá con el tianguis Estamos acá con el botita en el tianguis un rato Pues, papá de los cadijos, chamacos, acá, este Saludos a ellos, ¿se encuentran? Sí Allá están, ahí en frente ¿Ah, ahí sale, ahí en frente? Sí, pero ya nos vamos Ah, pero ya están esperando Bueno, pues, vamos a dar un saludo acá de gota de agua de ferreo, chido Y pues, sigan, este, educando y dándole valor a sus chavos También denles un poco de libertad Pero púmenles también límites para que también se... ¿No está chido, no? Sí Estamos, estamos Oigan, oigan, ¿y tienen novia? Sí, sí Saludos a las novias de estos galares, eh Chido Y pues, vamos a dar un saludo al cabrón Mochi Es que luego se han nacido magia el cabrón, me gusta la luz allá ¡Y por la banda! Dale ¡Hasta luego! ¿Me va a salir el video? ¿Eh? ¿Me va a salir el video? Claro que sí, os salió el video, vale ¿Te acuerdas Ray Plus? Que algo que... Si me había olvidado la vez pasada Sí, ya vi el disco de los demás que está ahí Oigan, voy a aportar aquí este... También aquí hay algo chido que me acaba de llamar la atención este... Esos frasquitos Oigan ¿Cuánto pide por los cuatro frasquitos? México, las mejores canciones de siempre Ahorita ya está mojado Ya está mojado, amigos y amigos, eh Hay con él de querido la negra Este puesto y estaba el cariño disco y la gente la había dejado Oigan, con el disco 20 barcos todos y los vasitos esos que están ahí de plástico, de barro No hay más chavo 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 Creo que ya no, eh ¿Dónde dan los cinco? Oigan Estos Y el disco por 20 bar chavo Va, dámelos Queremos que Que se haya agradado, se haya divertido un poco Recuerden este Ver el próximo video donde será la continuación de esta toda historia Estaremos visitando el puesto del Mochis Un amigo que se dedica Ahora sí que trae su camión de la basura Así de fácil Y nos va a enseñar todas las chacharas que caen en la basura Ahí en los tianguis Pues Ahí les encargamos y nos gusta regalar un like Chido Y si no Que será para la próxima Adiós amigos y amigos Eso ha sido todo Con tequila Con los jarritos Con los jarritos de acá Con los jarritos de acá Con los jarritos de acá bien chidos de Compramos con los chavos Salud Adiós amigos y amigos Chao Adiós Adiós